El tiempo aborrado que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos, la mano de tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, caminito adiós Caminito adiós